Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a hacer un reconocimiento de voz, ¿vale? Te voy a dejar, reconocer voz, Monterroso, aceptar, ¿vale? Screen 1, le puedo cambiar el nombre, no puedo cambiarle el nombre, bueno, por lo menos que no salga el título. Bueno, ahora, ya que pone el título no hace falta que lo pongamos, entonces voy a empezar poniendo en medios un reconocimiento de voz, aquí, que es un control no visible, ¿vale? Le voy a cambiar el nombre, le voy a poner, reconocimiento voz, rec, voz, por ponerle algo, ¿vale? Y voy a ver qué código tiene. Después de obtener texto, antes de obtener texto, llamar a obtener texto. Entonces, voy a hacer un botón, para que reconozca la voz. Botón. Reconocer voz, ¿vale? Aquí, en pantalla, puedo poner que todo esté centrado. Y esto lo voy a poner en el centro. No, no me gusta. Arriba. Y ahora voy a poner un cuadro de texto, donde va a estar el texto que yo reconozca. Claro, esto tiene que ser ancho, ajustar al contenedor, y alto, todo. Ancho, ajustar al contenedor. O sea, aquí se va a escribir todo lo que yo diga, ¿vale? Entonces, cuando le dé al botón, le voy a cambiar el nombre a este, de texto escuchado. Voy a poner algo. Me voy a bloque. Y cuando le dé al botón, que no le cambia el nombre, vamos a cambiar el botón. Botón escuchar. Cuando le dé al botón escuchar, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que iniciar el reconocimiento de voz. Obtener texto. ¿Vale? Y ahora, voy a ver. Después de obtener texto, ejecutar. El texto escuchado. Texto. Como. El resultado. Tomar resultado. Este es un elemento válido. Este es que me da error. Está. Esto debería funcionar. ¿Vale? Vamos a probarlo. Conectar. Ahí, companion. Venga. Se está cargando. Va a tardar muy poquito. Y le voy a dar el botón. Me la estoy con el móvil. Reconocer voz. Me pide permiso. Hola, me llamo José Luis. Hola, me llamo José Luis. Y me lo pasa perfectamente. ¿Vale? Voy a grabar un vídeo de esto también. Y este programa estaría listo. Funciona bastante bien. ¿Vale? Voy a grabar un vídeo de esto también. Voy a grabar un vídeo de esto también. Voy a grabar un vídeo de esto también. Voy a grabar un vídeo de esto también.